Estate súper atento porque tanto si eres sanador como sientes y te gustaría serlo, es súper importante que actives estas cinco cualidades en ti. Quizás hay alguna que ya la tienes, quizás hay alguna otra que tienes que desarrollar más, pero es importantísimo que las tengas en cuenta para tú convertirte en un sanador más expansivo y poder ayudar a muchísima más gente. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Bueno, sabes que estamos todos los días en el YouTube de Javier Robas, de lunes a domingo, 8 de la tarde hora española, en vivo. Si estás ahora en YouTube te propongo que le des ahí a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Unos días estamos con el Pocas Estrellas de Conciencia, otros días estamos con videoclases de 8, 10, 12 minutos y también los domingos nos juntamos todos a practicar, a hacer una práctica normalmente de Autorreiki Express. Muy bien, vamos a un tema súper importante hoy. Sé que la mayoría que me seguís, una de dos. O bien sois sanadores o bien queréis ser sanadores. Y cuando digo ser sanadores digo de manera directa o de manera menos directa porque al final cada uno tiene que ir encontrando su camino. Y sí que es cierto que va a haber personas que se dediquen también a nivel profesional a ello, pero va a haber otras personas que lo enfoquen más a su propia sanación, a sanación de familiares, de amigos, incluso a nivel de voluntariado. Es decir que cada uno tiene que encontrar su camino ahí. Yo, por ejemplo, cuando empecé a bucear, digamos, a hacer una inmersión por este camino de sanación, empecé por mí. O sea, yo no tenía la intención ni de ayudar a sanar a nadie, ni tenía la intención de enseñar a nadie. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estaba en una situación lo suficientemente complicada como para ocuparme de mí mismo. ¿Sí? Y esto, este previo que te estoy dando, nos encamina ya hacia dónde tiene que ir el sanador. El sanador tiene que ir hacia un trabajo interior importante, ¿vale? Así que vamos a la primera de las cinco que te voy a compartir. Uno, un gran sanador anhela gran paz, amor, sanación y expansión para él mismo. Esto, este previo es importantísimo. O sea, si alguna vez te escuchas diciéndote o alguna vez escuchas diciendo a alguien, no, yo esto no lo hago por mí, sino simplemente por los demás. A ver, si entendemos que todo es uno, si lo haces por los demás, lo estás haciendo por ti. Y cuando estás haciendo algo por ti, estás ayudando también a los demás. Esa es la verdadera unión. Esa es el verdadero todos somos uno. Es decir, si yo digo, no, no, no lo hago por mí, lo hago nada más que por otros. Primero, no estoy entendiendo que todos somos uno, que el otro es el otro, soy yo y yo soy el otro. Y luego, no estamos entendiendo que si no soy capaz de darme algo a mí, ¿cómo se lo voy a dar a otro? Si no tengo algo, ¿cómo lo voy a regalar? Si yo no tengo paz, ¿cómo le voy a regalar paz a otro? Si yo no tengo amor, ¿cómo le voy a regalar amor a otro? Si yo no hago una sanación conmigo, ¿cómo voy a ayudar a hacer una sanación a otro? Esto no quiere decir que tengamos que ser perfectos. Todos tenemos cosas que sanar. Todos tenemos que ampliar todavía más nuestro amor. Todos tenemos momentos de conflicto también. Claro que sí, pero estamos cada vez profundizando más en ese camino de paz, de amor, de expansión. Esto también es súper importante porque igual que te digo, si tú tienes mucha paz, tu paz será la paz de las personas que quieras ayudar a sanar. Si tú tienes mucho amor, ese amor lo vas a transmitir. Si tú estás haciendo un profundo trabajo de sanación interior, vas a poder acompañar a otros a un profundo camino de sanación interior. Si tú estás expandiéndote, vas a sembrar la semilla en otros de la expansión. ¿Pero qué sucede si tú tienes un conflicto total? Que tu conflicto no va a permitirte ayudar a los otros en gran medida. Mira, tú no le vas a transmitir tu conflicto a los demás, pero no te va a estar bloqueando ese conflicto para poder ayudar. ¿Qué pasa si tú tienes excesivos miedos? Si tú tienes excesivos miedos, vas y no trascienden los miedos. Porque recuerda que siempre te digo que no es tan determinante tener miedos o no. Todos tenemos miedos. Lo importante es actuar a pesar del miedo. Bueno, pues si tú eres una persona que tiene miedos y constantemente no actúas a pesar del miedo, esa limitación será una limitación también a la hora de poder ayudar a otras personas. Y eso absolutamente con todo. Si tú tienes muchos bloqueos en ti, esos bloqueos van a impedir que la energía fluya con mucha fuerza hacia la otra persona. Si tú te estás limitando mucho en tu vida, no podrás acompañar a alguien a un camino de sanación profunda donde se pueda expandir al máximo. ¿Sí? Decidme si me seguís en esto. Insisto, esto no quiere decir que lo tengamos que tener todo sanado, que tengamos que ser perfectos en todo. No, pero tenemos que hacer un profundo trabajo interior con nosotros mismos. Por eso la primera cualidad es que anhela paz, amor, sanación y expansión para él mismo y trabaja diligente y honradamente para ello. Venga, vamos al segundo. La segunda cualidad. Y es importante que estas cualidades, más allá de que algunas las puedas tener, de que lo estés haciendo más o lo estés haciendo menos, es importante sobre todo que tomen nota, que las tengas en cuenta para tenerlas presentes y aplicarlas en el día a día. Si ahora a lo mejor estás escuchando el podcast y no puedes tomar nota porque estás conduciendo, estás en cualquier otro lugar, sabes que este podcast también está hecho así para que lo puedas escuchar en cualquier lugar. Si estás en cualquier otro lugar que no puedes tomar nota, no pasa nada. Escúchalo ahora tranquilamente, pero vente luego y saca esas pepitas de oro y toma nota de ello. Venga, vamos al dos. La segunda cualidad de un gran sanador es que convierte el veneno en medicina. Te voy a decir en qué quiere decir esto. Esto Osho tenía una frase que decía el necio es capaz de agarrar la medicina y convertirla en veneno. Y el sabio, es decir, el sanador también, es capaz de agarrar el veneno y convertirlo en medicina. Y eso es así, lo vemos por ejemplo en la homeopatía, la homeopatía en medicina, pero está formulada en unas cantidades mínimas que se convierte en medicina. Pero realmente en grandes cantidades sería veneno y eso es prácticamente todo. Si, por ejemplo, si tú el agua te la bebes en medicina, pero si tú el agua intentas, intentas metértela por la nariz, te la metes por la nariz o intentas hacer cualquier otra cosa con el agua, incluso te puede ahogar, ¿sí? Es decir, el agua es pura medicina, pero también se puede convertir en un arma letal. Pues eso es absolutamente con todo. Entonces, el sanador, el gran sanador, el sabio, ¿qué hace? Que agarra lo que aparentemente puede ser un veneno y lo convierte en medicina. Como por ejemplo, un error o una derrota. Una persona necia, ¿qué hace? Te quiero puntualizar esto. Cuando te hablo de necio, porque parece ser que cuando, si te hablo de necio, parece que hablemos que hayan unas personas necias, ¿no? Que hayan otros por ahí que son necios. Pero todos tenemos un necio dentro. O sea, cuando yo te hablo de necio, no te hablo señalando a nadie que es un necio. Si alguien se siente ofendido por eso, es su problema, ¿no? Porque todos tenemos un necio dentro. Yo tengo un necio también. Y todos tenemos un sabio dentro. Tú tienes un sabio dentro y yo tengo un sabio dentro también. Lo importante es que activemos mucho más ese sabio que ese necio. Porque todos tenemos el potencial de ser necios y todos tenemos el potencial de ser sabios, ¿vale? Que cuando te hablo de necio no te estoy hablando de una o unas personas en concretas, sino te estoy hablando de cuando actuamos como necios. Entonces, una vez puntualizado esto, porque creo que estas puntualizaciones, pero no porque nadie se vaya a ofender, sino para que entendamos esto, que es muy poderoso saber y te da mucho poder y al mismo tiempo mucha humildad. Saber que dentro de ti hay un gran necio y saber que dentro de ti hay un gran sabio. Depende de cómo vivas, depende de cómo te cuides, depende de cómo te trabajes, tendrás más activado el necio o el sabio. Hay personas que tienen muy activados el sabio y a veces son necios también. Y hay personas que tienen muy activado el necio y puntualmente son sabios. O sea que esto no es cuestión de que unos sean necios y otros sean sabios, sino que predomina una cosa u otra en cada una de las personas y también en diferentes momentos o en diferentes días. ¿Sí? Muy bien. Lo importante es que intentemos activar ese sabio lo máximo posible. Pues en lo que decíamos ahora, por ejemplo, en el ejemplo que te estaba poniendo, un necio cuando tiene un error o una derrota en algo lo atribuye o bien empieza a quejarse, viene la queja o mira es que no he conseguido esto porque no soy lo suficientemente bueno o también o no he conseguido esto porque aquella persona me lo ha impedido, porque el mundo no está bien, porque los políticos, ¿sí? Es decir, el necio cada vez que se cae, tiene un error o una derrota en la vida, no aprende absolutamente nada. Simplemente echa culpas y pelotas fuera. El sabio, ¿qué hace? Lo hace como una, lo ve como una oportunidad de aprendizaje. Vale. En cualquier cosa. He tenido esta relación. Esta relación no me ha salido bien. Vale, seguramente que la otra persona tendrá responsabilidades para que no me haya salido bien. Pero quizás yo también tengo algún tipo de responsabilidad. Quizás, aunque fuera un patán de todos los patanes, imagínate que digamos, sí, sí, es que el otro era el más patán de todos los patanes, incluso me maltrataba, incluso tal. Bueno, pues entonces será que no has escogido bien, ¿no? Si has escogido a un patán, como mínimo reconoceremos que no has escogido bien. Bueno, pues ahí ya tienes un aprendizaje. ¿Cómo hacer para escoger mejor? ¿Cómo hacer para no aventarse a una relación simplemente por las hormonas y por la atracción en un momento determinado, física o de cualquier otra cosa, sino ver muchos mal valores, a lo mejor conocer mal a esa persona, no sé lo que se ocurra, ¿vale? O imagínate, a veces uno ha tenido una relación y resulta que el otro tampoco es un patán, sino que es una persona normal y corriente como tú y que por lo que sea no ha congeniado. Bueno, pues ¿qué cosas he hecho yo durante la relación para que no congenie eso? Porque normalmente suele ser cosa de dos, no solo de uno. Bueno, pues ese es el necio, el necio dice el otro tal, el otro no, esto no ha funcionado por culpa del otro y el sabio dice que puedo aprender sin echar culpas a nadie, ni al otro ni a mí. Esto no es cuestión de culpabilizar, sino que puedo aprender yo de esta relación que he tenido, ¿vale? Y eso ante todo, ante un desafío, el necio se viene abajo. El sabio y el gran sanador lo ve como una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Porque eso, como te digo, se transmitirá a todas las personas que tú quieras acompañar. Si tú quieres acompañar a familiares, amigos, a nivel profesional, esta actitud de convertir el veneno en medicina se va a transmitir sin ningún lugar a dudas. O sea, porque solamente esta actitud integrada en tu vida, escucha esto porque es súper importante, solamente esta actitud integrada en tu día, un día tras otro, hace que tengas un aura brillante y solamente con tu aura ya puede haber un efecto en la otra persona. Porque esto es muchísima luz lo que te estoy diciendo. Incluso podemos profundizar más. Convertir la enfermedad en una oportunidad para sanar. Es decir, cuando una persona está en la necedad, y yo, por ejemplo, aquí te digo, cuando yo tuve un problema de salud en el año 2009, que tuve que dejarlo todo, estuve prácticamente dos años de baja, yo los primeros tres, cuatro meses fui un necio. Porque yo simplemente decía, ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? Y si yo soy buena persona, y si no sé qué, y si no me lo merezco, y si tal, y si cual. ¿Sí? En la queja y en la... en compadeciéndome. ¿Y por qué me ha ocurrido? ¿Vale? Porque no entendía, me tocaba vivir el papel de necio en ese momento. No entendía, ignoraba. Cuando llegué a un extremo que dije, bueno, una de dos, o cambio mi manera de procesar todo esto, o me pego un tiro, porque es que vivir así no merece la pena. Entonces hice un cambio de manera de procesar, y en ese cambio de manera de procesar, abrí la mente y dije, bueno, pues quizás, primero empecé a pensar, quizás a lo mejor hay una serie de hábitos en mi vida que me han llevado hacia aquí. Y quizás hay una serie de cosas que yo puedo hacer para mejorar esta situación. Y luego, conforme iba avanzando, ¿y qué me trae esto de aprendizaje? ¿Qué puedo aprender? Y cada vez más ir sintiéndome mejor y también querer compartir eso con otros. Primero las terapias, luego me formé para dar cursos también, luego los cursos, ¿sí? ¿Qué pasó? Que en un periodo de tiempo, no de un mes ni de dos, sino en un periodo de un año y medio, dos años, convertí una aparente maldición en una bendición. Es decir, una enfermedad en una oportunidad de sanación, de crecimiento y de expansión. Bueno, pues eso, un sanador, esa cualidad la tiene que tener. De hecho, muchos sanadores la tienen, esa cualidad. Muchas veces la tienen en grandes magnitudes, en decir, en problemas gordos que han tenido en la vida, que los han superado y ahora están ayudando a sanar a otros. Pero luego, a veces, en cosas más pequeñitas de la vida, se dejan vencer. ¿Vale? Por lo tanto, que convertir el veneno en medicina, hay que hacerlo absolutamente en todo. Hay que hacerlo desde las cosas más grandes de la vida hasta en el día a día. Tiene que ser una actitud. Si a ti un día alguien te dice algo que te sienta muy mal, ¿qué puedes aprender de eso? Y aquí no estamos defendiendo que el que diga una barbaridad esté bien dicha. No, no. O sea, el que dice una barbaridad ha dicho una barbaridad y su responsabilidad tiene. Pero si un día después a ti esa barbaridad te sigue afectando, tienes que ver cómo hacer para convertir ese aparente veneno en una medicina, ¿sí? Y eso en todo absolutamente en la vida. Como te digo, el de cosas pequeñas hasta cosas grandes. Uno tiene una ruina económica. Vale. ¿Qué puedo hacer para convertir esta aparente maldición en una bendición? Hay muchas personas que después de una ruina económica han empezado a aprender muchísimo, a leer muchísimo sobre economía y han cambiado en cuestión de uno, dos, tres años, han cambiado su situación económica de ruina a gran abundancia, ¿sí? Muy importante. En esta me he llevado un poquito más de tiempo porque para mí es una de las más importantes. Convierte constantemente el veneno en medicina. Yo algunas veces te digo como cuéntate la película bonita de todo. Se agarra cualquier situación complicada en tu vida y siempre cuéntate la película bonita, siempre. Claro que te puedes contar la de terror, pero la de terror no te va a ayudar a ti ni a ser un gran sanador. Cambio, si cuentas la película bonita de todo, es decir, ¿qué puedo encontrar de positivo en esto? Lo vas a encontrar prácticamente en todo. Bueno, de hecho, ahora no recuerdo el título, pero hay un libro de un escritor que estuvo en uno de los campos de concentración nazi y escribe el libro como incluso en ese lugar, incluso en ese lugar, viendo cómo estaban matando a todo el mundo, sabiendo que lo podían matar a él también, perdiendo familiares, ¿sí? Como incluso en ese lugar, uno, si quiere, puede contarse la película bonita. Fíjate, sí, lo estoy llevando al extremo, pero es un caso real, o sea, no es una película, no es ciencia ficción, no es algo que alguien se invente, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente. Tres. Ayuda a que el otro conecte con su poder sanador. Un gran sanador sabe que no es él el que hace la sanación, sabe que él es un canal. Entonces, ¿qué hace? Ayudar a que el otro conecte con su poder. Mira, y esto es un sanador de la nueva era, porque el sanador de la antigua era, ¿cuál era? De una era, de una era piscis, de una era donde estaba muy predominante el ego, donde el poder también predominaba, pero del del ego. Un sanador de la antigua era, era yo soy el que te sano, yo tengo poderes para sanarte, yo te toco y te sano. Lo estoy exagerando, ¿eh? Un poco, pero para que lo entendamos. Ese es el sanador de la otra era. Tú no puedes sanarte y vienes a mí para que yo te sane, pero el poder lo tengo yo. Yo soy el sanador. Yo, yo tengo el poder, ¿sí? Me recuerda a unos dibujos animados de pequeño que decía, yo tengo el poder. Bueno, pues eso es el sanador de la antigua era. ¿El sanador de la nueva era cuál es? Todos tenemos el poder de autosanación. Tú estás en un momento determinado que necesitas ayuda externa. Yo te ayudo para que tú conectes con ese poder de sanación que tienes, porque la sanación ocurre dentro de ti, porque los seres humanos, igual que los seres vivos, tenemos la capacidad de autorregularnos. Y hay veces que necesitamos una ayuda externa, claro que sí. Un terapeuta, un sanador, un médico, claro que sí. Pero el fin último tiene que ser que entendamos que el proceso de sanación ocurre dentro de la persona. Por lo tanto, el sanador es importante como canal, ¿vale? No como el que ejecuta la sanación, sino como el que facilita la sanación. Ves que hay como un juego de palabras y con matices, pero son importantes los matices. A veces se puede confundir, pero son importantes los matices. Muy bien, así que el tres ayuda a que el otro conecte con su poder sanador. Y se lo recuerda, que tiene poder de sanador. Huimos de la energía de la antigua era en ese sentido. Una energía de yo tengo el poder y tú no, no, no. Tú tienes el poder, tú eres el que vas a sanar, yo te voy a acompañar en ese proceso. Eso no hace falta que uno lo esté diciendo constantemente. Lógicamente, lo que hace falta es que uno lo entienda y lo tenga integrado como sanador. Venga, vamos al cuarto. Un gran sanador evita el ser muy intrusivo. ¿A qué me refiero con esto? Que respeta el libre albedrío de los demás. Yo estoy, iba a decir cansado, si la palabra no es cansado, porque no me cansa, sino estoy como muchas veces repitiendo, muchas veces repitiendo a personas que os estáis formando y que queréis enviar reiki a distancias familiares y me decís, es que no me ha dado permiso, pero yo quiero enviarle igualmente. Bueno, pues no denota ser un gran sanador todavía. Estás en ese proceso. Denota que eres una persona que quieres ayudar a los demás, que eso está muy bien, es muy positivo, pero denota que no tienes una madurez todavía. ¿Por qué? Porque una persona que es un sanador entiende que hay que respetar el libre albedrío de otro y entiende que tenemos que respetar si el otro quiere o no quiere y entiende que todos estamos en un proceso evolutivo y que si el otro no acepta es porque no le toca aceptar y porque le toca vivir lo que está viviendo aun cuando cree dolor. ¿Sí? Para eso se necesita madurez, lógicamente, para aceptar todo eso, pero esa es la cualidad de un gran sanador, que tenga también madurez espiritual y entienda esto que te estoy diciendo ahora. Así que es muy importante que entendamos que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. No hay manera. Por ejemplo, Jesús cuando hacía las sanaciones y le decían gracias al maestro, me ha sanado, decía es tu fe la que te ha sanado. Cuando decía es tu fe la que te ha sanado, demostraba dos cosas. Primero, lo que te he dicho en el punto anterior, que la sanación ocurre dentro de uno. ¿Sí? Y eso lo tenía muy claro Jesús. Y dos, que necesita de la apertura de uno, que necesita de que uno quiera de verdad. Si uno no quiere sanar, por mucho que lo forcemos, no va a haber manera. Entonces, Jesús, según cuentan, que era la gente que tenía que moverse mucho para ir a él a recibir la sanación o gente que lo pedía muchísimo. No eran personas que oye, que mi familiar no quiere. Tú imagínate a alguien diciéndole a Jesús. Jesús, mira, es que mi familiar no quiere sanar, pero tú sánalo. Bueno, pues si no quieres sanar, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué yo tengo que hacer aquí? ¿Sí? Entonces, es importante que respetemos el libre albedrío de la persona. Yo entiendo que esto a veces puede ser complicado cuando una madre tiene a un hijo que quiere ayudar, cuando uno tiene a un familiar que quiere ayudar, a una pareja que quiere ayudar. Yo entiendo que es complicado, pero es que es así, es que la vida es complicada. Entonces, yo no te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer o no, porque hay gente que dice, Javier, dice que no hay que enviar Reiki a distancia si no piden permiso. No, no, tú puedes hacer lo que quieras. Yo te digo cuál creo que es la mejor manera, la más madura para afrontar este tema de sanación, ¿vale? O sea que es importante tener permiso. Y esto que quiero puntualizar también, independientemente de que sea escéptico, porque con Reiki creamos o lo creamos funciona, pero la persona tiene que estar abierta. Tú te puedes encontrar con alguien que te dice, mira, yo no creo mucho en estas cosas, pero bueno, si quieres darme Reiki o voy a probarlo. Bueno, pues adelante, si está abierto a probar, le puede ayudar mucho. Ahora, si alguien te dice, no, es que no quiero que me envíes y tú te encabezonas en que le envías le está faltando el respeto. A mí, o sea, yo me enfadaría mucho con mi madre, con mi padre, con quien sea, si yo le estoy diciendo que no me envíen sanación o no me hagan Reiki y me lo están haciendo. A día de hoy no lo negaría, lógicamente, pero años atrás lo hubiera negado y hay que respetar las decisiones de la gente. Nos gusten o nos gusten, porque además todos tenemos nuestro proceso y aunque no lo entendamos ahora, posiblemente esa oscuridad que están viviendo es la que necesitan vivir para ver la luz de manera más grande. Muy bien, y vamos al último que también me parece muy importante. El gran sanador no da consejos morales a la gente. Vas a ver a qué me refiero con consejos morales. Te voy a poner un par de ejemplos para que lo veas claro. Yo recuerdo cuando estaba muy intenso dando terapias, cuando empecé, estuve los tres, sí, dos, tres, cuatro primeros años, sobre todo los dos, tres primeros años muy intensos dando terapias. Luego ya me empecé a centrar más en los cursos, aunque daba cursos desde el principio, pero al principio lo combinaba mucho con terapias. Recuerdo una chica joven que vino a recibir terapia y se sentía bastante mal, decía que tenía bloqueos energéticos con el tema de la sexualidad y entonces ella me hablaba que tenía mucha promiscuidad, ¿no? se me explicó y me dijo que prácticamente si no era cada fin de semana, era fin de semana sí, fin de semana no, salía por ahí de fiesta, conocía a un chico diferente cada vez y se enrollaba con un chico diferente cada vez y que eso, bueno, pues que sentía ya que estaba cansada, que no le sentía, que no le sentaba bien, pero que lo seguía haciendo y entonces me decía a mí, porque Javier, ya cuando tenía más confianza, el primer día no me lo contó lógicamente, pero con más confianza me dice, porque a ti esto te parece bien de estar cada semana con una persona diferente y le respondí lo mismo que te respondo a ti ahora porque es una, algo que tenemos que mirar de aplicarlos a todo siendo sanador, esto no es cuestión de que a mí me parezca bien o me parezca mal, o sea, no vamos a entrar en temas morales de si está bien acostarte con uno cada noche o cada semana, cada uno hace con su cuerpo lo que le da la gana, nosotros no somos quien para dar consejos morales a nadie que vayan al párroco si quieren pero nosotros no tenemos que estar dándole consejos morales a nadie y hay terapeutas que se meten a dar consejos morales ¿qué es lo que si nosotros podemos dar? Información energética o sea, yo qué le dije a esa chica porque si le podía decir oye, lo que tú haces con tu vida y con tu cuerpo es una decisión totalmente tuya lo que sí que es bueno que tengas la información que cuando tú te estás acostando con alguien las defensas energéticas normales el momento de hacer el amor se relajan y mucha parte de la energía de la otra persona entra en ti ¿sí? entonces esto está bien que tengas esta información y que lo conozcas que cuando estamos en un momento de intimidad máximo eso es un sobre todo para las mujeres que soy más receptoras también para los hombres pero para las mujeres que soy más receptoras es una apertura para que te entre muchísima energía de la otra persona muchísima así como yo digo que en el día a día no tenéis que estar preocupados hay personas que dicen ay, es que he ido en el metro y hay una energía densa ¿cómo me protejo? no pasa nada o sea, si tú te estás trabajando interiormente cada día no pasa nada porque tienes una protección energética o sea, no pasa nada porque vayas al metro no pasa nada porque estés en un lugar que densamente está bajo de energía no pasa nada si tú te estás trabajando bien ahora bien si tú te acuestas con alguien ahí se quita toda la protección o sea, es un momento natural de la biología del ser humano y de la energía del ser humano que entiende que ahí no hace falta ningún tipo de protección energética porque hay una fusión entre dos personas y esa fusión entre dos personas lo que busca es la elevación no la protección bueno, pues entonces hay mucha energía de la otra persona que entra en ti y si eso se hace una vez o dos no pasa nada pero si uno se acuesta cada semana con uno diferente y vete tú a saber porque si con todos los que te acuestas tienen muchísima luz posiblemente hasta te ayudan a elevarte ¿sí? pero si con los que te acuestan tienen bloqueos vete te vas a ir con bloqueos si tienen adicciones se te van a contagiar todas esas cosas ¿vale? ya no estamos hablando aquí de contagio físico sino estamos hablando energéticamente lógicamente si a mí me preguntas moralmente cada uno hace con su vida lo que quiere pero energéticamente yo creo que hay que tener mucho cuidado con quien se va uno a la cama ¿sí? y más si lo hace de manera repetida bueno, pues esto es lo que uno si tiene la información el conocimiento y la experiencia y sabe que es así le puede transmitir siendo sanador siendo maestro ahora lo que tú no puedes decir no, no es que no te acuestes porque no está bien fíjate lo que estás haciendo eso no está bien ahí no tenemos que entrar es igual con otro tema como por ejemplo con el vegetarianismo yo tuve un alumno que vino a formarse conmigo y me dijo es que mi maestro a la hora de subir al tercer nivel me ha dicho que tengo que ser vegetariano o vegano porque un maestro de reiki tiene que ser vegano porque si no no está bien porque no no está respetando a los animales tal no sé qué ¿qué cosa es esa? o sea ¿qué hemos cambiado? ¿las religiones los dogmas y las imposiciones por la espiritualidad esta de de bolsillo? cada uno que haga lo que quiera en su vida y que coma lo que le dé la gana ahora yo le puedo dar una información a alguien de oye que sepas que las carnes cuanta más grasa sean cuanto más cercano esté a nuestra cadena evolutiva es decir cuanto más sea de animales es una energía más densa y esa energía más densa si la comes mucho te va a te va a perjudicar en ser un canal de sanación en estar mejor tú etc etc yo puedo dar esa información información energética pero no valores morales oye yo no soy para decirle quién a nadie qué es lo que tiene que comer cada uno según su nivel de conciencia según lo que vaya sintiendo y lo que haga estará bien pero si yo dijera eso y nos metemos en el mundo de las sanaciones del reiki diciendo eso estamos estamos otra vez cambiando con las religiones estamos cambiando el el collar pero con el mismo perro ¿sí? o sea las antiguas religiones o las religiones siempre han sido de haz esto haz esto y no hagas esto si haces esto irás al cielo y si haces lo otro irás al infierno y ahora que vamos con la nueva espiritualidad también con eso no tenemos que dar lecciones morales que cada uno haga lo que le dé la gana cada uno sabrá su moral y cada uno sabrá sus valores ahora bien tú sí puedes dar información energética o que le pueda ayudar a esa persona en su proceso de sanación es más es tu obligación dar esa información siempre y cuando no sea metiéndote del punto de vista de la moralidad y de qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer ¿sí? bueno espero que te haya inspirado muchísimo dime qué te ha parecido ponme ahí soy un sanador soy reiki en tu vida si todavía no estás en la formación de reiki en tu vida por ahí te voy a dejar el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender conmigo el de cualquier parte del mundo recuerda que se puede aprender reiki de manera superficial o se puede aprender de manera profundísima te garantizo que en nuestra escuela la vas a aprender de manera profundísima vas a ver ahí el enlace si no lo encuentras ahí en descripción o en primer comentario puedes ir a la web de reiki en tu vida www.reikintuvida.com reikintuvida.com en el momento de añadir el curso de ir al check-out primero tienes que pedir información luego verás las condiciones en el momento de ir al check-out verás que puedes añadir la saga domina tu energía aprovecha para añadir las dos cosas porque hay una oferta especial si añades la saga domina tu energía en el momento de apuntarte al curso y te va a ayudar a profundizar muchísimo más la formación más la saga bueno muchísimas muchísimas gracias por estar ahí te mando un súper súper abrazo recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo y empieza por ti ahora